Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy ya tenemos todos los datos de la Copa KC que acaba de pasar Así que vamos a tratar de predecir cuáles serán las cartas que van a tocar muy pronto Pero antes nada más quería mencionar que ya está toda la información sobre el Gran Torneo KC 2022 El Campeonato Mundial básicamente Y bueno, para los que ya habían recibido la invitación Porque muchos recibieron extras invitaciones Ya anunciaron de que fue un error Pero no se preocupen ya que pues como les había comentado en videos pasados Eso solamente era una invitación para la segunda parte del campeonato Del Gran Torneo KC más bien Entonces simplemente tienen que subir a NDMAX Si recibieron dicha invitación por error Es porque subieron a NDMAX en abril Así que es muy probable que también puedan subir a NDMAX en esta otra Copa Pero bueno, fechas importantes A partir del 30 de mayo empezamos las preliminares Y son dos semanas hasta el 13 de junio se extiende Y para el campeonato principal Los 128 mejores de las preliminares Pasan a julio 2022 Creo que es mediados finales si no me recuerdo Y a principios de agosto ya son finales finales Pero bueno, ahora si nos vamos a lo que sería La predicción de la banlist Como dijimos ya tenemos todos los datos Ya tenemos el informe de la KC Y además también ya tenemos el Top 100 Vamos a ver que decks fueron los más usados en esta Copa KC Primero que nada Las tres primeras cartas más usadas de monstruos Son puramente Hand Traps No les sorprende, también en TSG Master Duel también son las cartas más usadas Las Hand Traps, así que vale Luego tenemos el deck de Gandora con Gadgets Todos los gadgets están ahí Y luego tenemos todos los Gandoras Deck más usados en la segunda parte Gracias a la nueva habilidad Ojo, en el Top 100 casi no se vieron Gandoras Debido a que habían muchas formas de contrarrestarlos Entonces no fue un deck tan usado en los tops Pero sí en toda la segunda fase Vale, luego tenemos el deck de Pekaz Que precisamente es el deck que quedó en los primeros puestos también Así que, pues sí, segundo deck más usado Y también deck muy usado en el Top 100 Luego tenemos las Arpías Un deck que ya es muy viejo Pero que también no fue usado tanto en el Top 100 De hecho incluso creo que casi no hubo ninguno Y luego de eso tenemos a los Dedes Dedes, Dedes, Dedes Entonces este se corona como cuarto lugar De el más usado dentro de la Copa KC Y listo, ya nos acabamos las cartas Todo esto es parte de Gandora Vale, entonces Con todos los datos que tenemos Yo creo que hay cartas muy obvias que van a tocar Bueno, los decks más obvias que van a tocar Creo que sí van a ser estos cuatro Pero voy a empezar con un deck Que seguramente ya muchos ya están hartos de estar viendo Que es el deck de Damas Arpías Este deck ya ha sufrido muchísimos golpes Y como dije Aunque se siga considerando dentro de los mejores decks Aunque se siga usando muchísimo En el Top 100 casi no se usaron Así que en realidad no es tan poderoso Pero sí, sí tienen que tocarlo otra vez Debido a que ya es demasiado tiempo Ya la gente debe estar demasiado cansado de este deck Así que por lo menos otra carta debe ser tocada Y creo que la mejor carta sería Ya sea el oráculo Ya que esta carta es una de las que puede recuperar cartas O también la que podrían tocar sería La carta de magia del descanso Ambas cartas recuperan recursos Y por ende les da jugabilidad para más turnos Entonces limitarla una de estas a dos Obligaría a que sí o sí Tengan que quitar el nido de la golondrina La cual les permite sacar otra cosa En caso de no haber sacado un buen monstruo O proteger a sus monstruos Bueno, no Más bien van a haber dos tipos de personas Uno es los que van a querer empezar sí o sí bien Y que van a dejar el nido Así ya sea que cambien el monstruo O protegen al monstruo O los que van a querer hacer más tiempo O más robos con descanso por ejemplo Entonces sí, más bien se van a separar en dos categorías Pero bueno, ya por lo menos aunque sea un golpe pequeño Sí le va a afectar al deck Pero bueno, yo sé que aquí va a estar en controversia Porque van a decir No, es muy poco Qué onda Ustedes díganme en los comentarios Qué es lo que opinan Cómo creen que deberían tocar el deck Ya sea para matarlo de plano O por lo menos para bajarle un poco su poder Digo, al final como les dije En el top 100 no se usó tanto De todas maneras Si aún no han visto el top 100 Les recomiendo ver el video Links en la descripción Vale, luego de eso Nos pasamos de nuevo a los monstruos Ya que el siguiente deck Es el mejor deck actualmente El indiscutible tier 1 Los PKs Los Phantom Knights Lo malo de este deck Es que como acaba de salir Bueno, en enero salieron Debido a eso es muy probable Que Konami no quiera tocar Tanto las cartas Pero mínimo sabemos Que una de ellas Tiene que ser tocado a dos Para que no pueda usar Las cartas limitadas a dos Entonces creo que La mejor carta sería Una de las cartas que dan Por subir de nivel Caballeros Fantasmas De guantes gastados Esta te dan las tres copias Por subir de nivel Entonces limitarlo a dos Ya sea obligarlo a que Nada más ponga dos copias de esta Y ninguna copia de controlador O traicionero O que nada más ponga Una sola copia de esta Más un controlador O un traicionero Entonces creo que esto Lo limitaría muy bien Pero igual Siendo el deck más poderoso Si Konami quisiera Ya podría limitar dos cartas Y creo que ya con eso Sería suficiente Para futuro Para ya no tener Que volver a limitar Digo Para que ya lo único Que tuviera que hacer Es pues sacar Más decks poderosos Y hacer que el deck Ya no sea tan Competitivo Y cuál sería Esa otra carta Sería la espada La espada Nada más se usa A una sola copia Entonces también Limitarla a dos Junto con los guantes Te obligaría A sí o sí Nada más usar Ya sea este a uno Y la espada uno O de plano quitar la espada Y poner otra carta Y listo Ese sería ya el golpe bueno Para que ya no estuviera Sí o sí En el tier 1 Y también Eso daría la posibilidad De que en el futuro Ya puedan sacar Más soporte Para el deck De hecho El siguiente evento Seguramente va a traer Por lo menos Una de sus cartas Por lo menos Una de las cartas De magia trampa La más verdad Es que nos den cartas No tan buenas Pero bueno Vale Siguiente deck Tenemos el deck De los dedes Sinceramente creo que Este deck todavía No va a ser tocado ¿Por qué? Porque solamente Está habiendo competitividad Gracias a que Buffearon la skill Entonces como apenas Está viendo Apenas está tocando La tier list Yo creo que Se van a esperar Para el campeonato mundial Después del campeonato mundial Podría llegar Otra banlist Eso quiere decir A finales de junio Principios de julio Y ahí sí Ya podrán tocar Algo de los dedes Y con eso Entonces nos pasamos A el deck Que seguramente Muchos están esperando Que también toquen El deck de Gandora Desgraciadamente Igual que los dedes Este deck Es muy nuevo Yo sé Todo el mundo Está diciendo De que deben tocar Sí o sí La habilidad Luchar con decisión Pero como dije Es muy pronto Y no nada más eso El deck También está haciendo Que otro deck Se esté usando Que es el deck De Buster Blader Entonces Konami Está matando Dos pájaros de un tiro Está vendiendo La nueva mini caja Gracias al gigarrayos Está vendiendo La caja donde vienen Los artilugios Que son dos diferentes Y aparte está vendiendo Las cajas donde viene Buster Blader Entonces A Konami Le conviene Dejarlo tal cual está Para vender Un montón Un montón de cartas Y tocarlo en un futuro Tocarlo Como dije Después del campeonato mundial En junio Julio Que si fijan Ya nada más serían Dos meses más Y listo Y para los que me pregunten Cómo creo que tocarían Esta habilidad Yo creo que simplemente Tocarían la restricción Que viene por aquí Que es 10 monstruos artilugio Espadachín O mago silencioso A todos los monstruos Deben de ser Artilugio Gandora Espadachín O mago silencioso Y ya con eso Se quitan Todas las hand traps Y ya con eso El deck No podrá aguantar Eso quiere decir Si tu oponente Tiene un muy buen deck OTK Si asegura el OTK Listo GG's Con eso matan el deck Porque este deck Si o si necesita esperar Dos turnos Y listo Con eso terminamos Todo lo que son Los decks principales Obviamente hay otras cosas Que deberían estar tocando Ya hemos hablado Muchísimas veces De robo del destino Con que no sea Reducir a dos mil Sino que sean Tienes que tener Dos mil o menos Puntos de vida Con eso estamos Más que servidos Obviamente preferimos Que sea menos Pero bueno Con esa mejora Estaría bien Así no se podría usar La otra carta Que te aumenta otra vez Y otra cosa Que podrían tocar Porque también hay Otros decks Que se vieron en el top 100 Como por ejemplo Luna Luz Lo malo es que ya Muchas cartas de ese deck Ya está tocado Entonces no creo Que toquen algo más Lo que pueden hacer Es tocar las hand traps Digo Yo sé que si Si tocas una hand trap Luego la otra hand trap Va a ser más usada Entonces creo que lo más Óptimo sería tocar Tres Y tres Así los decks nuevos Ya no van a poder usar Muchas hand traps Sino solamente van a poder Dedicarse a una sola hand trap Digo yo sé que también Está Kairos Limitados a dos Pero bueno ya por lo menos Sería nada más Cinco cartas Hand traps Y listo Pero también Lo malo que veo De esto es que Cuando salga otra hand trap Pues va a ser la usada Por los decks Que ya están limitados ¿Verdad? Va a ser la sustitución Entonces pues al final Creo que la mejor forma De contrarrestar Esos decks antiguos Es sacando nuevos decks Nuevos mejores decks Digo seguir sacando Porque ya estos meses Si han sacado muy buenos decks Como por ejemplo Gandor, APKs Todo eso Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Díganme que cartas Deberían de estar tocando Díganme que decks De planon creen Que ya deben de morir Por mi parte Eso será todo Muchas gracias por haber visto Este video Recuerden dejar el like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si no han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil